El directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, acordó esta semana imponer más limitaciones a Dante Mossi como presidente ejecutivo de la entidad financiera en lo que resta de su mandato, dijeron a Confidencial fuentes vinculadas al banco. El directorio le recordó los límites que ya le habían puesto a sus facultades de comunicación pública y le reiteraron que no puede hablar con nadie sobre nada sin la autorización del comité. Tampoco podrá contratar, despedir o trasladar personal, aumentar salarios o modificar el organigrama de la administración del banco, reveló una de las fuentes consultadas. La Asamblea de Gobernadores del Bessie rechazó la reelección de Mossi al frente de la presidencia ejecutiva. Previo a la votación, el banquero hondureño intentó reunirse en bilateral con los representantes de los países que no apoyaban su permanencia en el Bessie, pero ninguno aceptó. Aunque contaba con el respaldo de Nicaragua, El Salvador y Honduras, estos países finalmente decidieron no votar por su reelección al ver que no contaba con el apoyo suficiente. Las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos quedan en su punto más bajo en 34 años, con la partida del embajador estadounidense Kevin Sullivan este viernes. La sede diplomática estadounidense quedará a cargo de Kevin O'Reilly como encargado de negocios, ante la negativa del régimen de dar beneplácito a un nuevo embajador. O'Reilly es un funcionario con mucha experiencia en puestos diplomáticos en Argentina, Panamá, República Dominicana y México. La última vez que Nicaragua se quedó sin embajador estadounidense fue en 1988, cuando la dictadura sandinista, también liderada por Daniel Ortega, expulsó al embajador Richard Nelton. Daniel Ortega reapareció en público este viernes después de 29 días ausente, justificó la masacre que ordenó en 2018 y minimizó los 355 asesinatos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el acto en celebración del 128 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, Ortega reclamó a los empresarios que se sumaron a las huelgas nacionales en 2018 y llamó golpistas una vez más a los obispos de la Conferencia Episcopal y a los ciudadanos que se sumaron al paro ciudadano. Y nos presentaron aquel famoso documento firmado por todos ellos, donde nos decían que había que desmantelar el Estado. Una locura completa. Una aberración. Una aberración. Y ya cuando llegó ese mensaje, dijimos, esta gente está loca. Y aquí no queda más camino que desmantelar los tanques y restablecer el orden del país. Y fuimos y lo hicimos. Al menos 120 funcionarios fueron despedidos u obligados a renunciar a sus cargos en el Poder Judicial en lo que va de 2023, como parte de una cacería del Frente Sandirista a lo interno de esa institución, relataron fuentes a Confidencial. Esta cacería comenzó en 2022 después de la captura de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, Moisés Astorga y los hermanos Hans y María José Camacho, todos cercanos a la presidenta de la institución, la magistrada Alba Luz Ramos, y pertenecientes al grupo de los 222 presos políticos expulsados a Estados Unidos. Esta cacería ha sido acompañada con un reforzamiento del espionaje y la vigilancia política, por medio del control sobre el uso de los celulares, el chequeo sobre la participación en actividades del partido de gobierno, la prohibición de viajes al exterior y hasta de asistir a misa. La justicia orteísta dejó en indefensión a más de 50 personas detenidas en redadas policiales nocturnas y procesadas en audiencias express, realizadas en este mes de mayo a través de la imposición de defensores públicos leales al régimen. El abogado y defensor de derechos humanos, Juan Diego Barberena, dijo que existe un patrón de violación al derecho a la legítima defensa, aunque con una modalidad distinta al de otros presos políticos, porque estos ciudadanos perseguidos deben firmar diariamente en un distrito policial. La integrante de urnas abiertas, Ivania Álvarez, relató que algunos de los procesados solicitaron en las audiencias judiciales que les permitieran una defensa privada, como es su derecho, pero el judicial le respondió que no, que el Estado les va a garantizar su defensa. El exaspirante presidencial y excarcelado político Félix Maradiaga recibió el premio al coraje en la Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia en Ginebra, una distinción que dedicó a Monseñor Rolando Álvarez, prisionero político, por resistirse a su destierro por parte de la dictadura. El activista dijo que recibió el premio como una oportunidad de contarle al mundo que por la represión de la dictadura en Nicaragua hay más de 40 presos políticos, que el 10% de la población ha sido forzada al exilio, que hay más de 350 personas que fueron asesinadas, 45 de ellos estudiantes. El gobierno de Estados Unidos actualizó el proceso de revisión de solicitantes del programa de acogida para migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, debido a la gran cantidad de peticiones recibidas. El programa temporal, conocido como el Parol Humanitario, otorga al mes 30.000 permisos de ingreso por avión a Estados Unidos a migrantes de estas cuatro naciones. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía comenzó a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual de solicitudes, independientemente de la fecha de recepción, y la otra mitad se revisará en función de cuándo se presentó la solicitud, dando prioridad a los casos más antiguos. La dictadura nombró a Michael Campbell como el nuevo embajador de Nicaragua ante China, siendo el tercer representante designado ante la potencia asiática desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 2021. Campbell es hijo del embajador de Nicaragua ante Estados Unidos, Francisco Campbell. En la misma sede diplomática, su mamá, Miriam Hooker, es cónsul y su hermana Mabel Campbell es la agregada de prensa y cultura. Campbell sustituye a Ian Coronel, hermano de la ministra de Gobernación Amelia Coronel y de Rodrigo Coronel, quien fue despojado también del cargo de embajador en cinco países. El rey de España, Felipe VI, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Nicaragua, el italiano nacionalizado nicaragüense Mauricio Gelli. Nicaragua no tenía embajador en España desde marzo de 2022, cuando el régimen de Ortega retiró a Carlos Midense bajo el argumento de las supuestas continuas presiones y amenazas injerencistas por parte de España. Habitantes de la comunidad de Musawas, en el territorio mayana Saunias, en la región autónoma de la costa Caribe Norte, protestaron para exigir el saneamiento de sus territorios ancestrales y demandar que se investiguen los asesinatos de decenas de indígenas a manos de colonos invasores. Imágenes compartidas por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas muestran a decenas de niños, jóvenes y adultos con pancartas en mano exigiendo el cese del etnocidio y recordando al gobierno de Nicaragua su obligación constitucional e internacional de protección a las comunidades indígenas.